Estás escuchando Radio Boga Estás escuchando Radio Boga Descoronizando las artes Bienvenidos a este nuevo fluir sonoro Es viernes 22 de mayo Les saluda Kinti Descoronizando las artes Y un día vimos que el cuerpo tenía que volar Que todo lo que habíamos hecho Se estaba ya transformando hace mucho tiempo Y entonces el viento nos ayudó Entonces el eco vino a nosotros Todos los caracoles Todas las piedras hablando antes que nosotros Y era así porque nosotros y nosotras No éramos el principio ni el fin Estamos aquí en este presente recuperado De ansiedades que nos hacían correr hacia el futuro De pesos y letargos que nos hacían solo mirar hacia atrás Hoy juntamos nuestros ojos Y latiendo Escuchamos Esa voz Que nos dice Aquí estoy Estoy con ustedes Fluyendo Sumando Todos estos movimientos Vientos Brisas Que suceden Y sucederán En nuestro territorio Abdayala Estemos O no estemos aquí Desde la fragilidad Pero sobre todo desde la confianza Decimos Somos vida Somos reis Somos hijos e hijas De la pacha Hemos retomado Este habitar El aire Porque ahí suceden cosas Espantamos Limpiamos Llamamos Conspiramos Tejemos Nos amamos Y entonces para este momento Vamos a abrir Todo aquello que llegó en la semana Josep de los Parias Nos ha alcanzado Un viento delicioso De información Sobre la danza Satiri del altiplano La poeta Lourdes Aparición Llega en Paracas Poética Con su mano de campesina Y su poema A Néstor a Paria Desde Valparaíso Ya Patasucia Nos ofrece El aleteo De palabras suaves Y levantando Un huracán Que alimenta El proyecto De Cocinando Para la resistencia Alter Y el teatro Anuerto Sacude su tela Para hacer viento Y esta vez Junto a su ajuta Su jaguar amigo También Pablo Color Pez Desde algún Remolino fresco Tal vez Del Cusco O aquí En esta misma Lima Nos lanza Su poema sonoro El comienzo El final En Fitosofía Y otras hierbas Vuelve la hermana Ceci Larrea También Cruzando los vientos Del Atlántico La colectiva Plaza de los Pueblos Desde Madrid Se pone En dirección sur Bienvenidas Y abrimos Un espacio nuevo Vocea Por donde Queremos Hacer la difusión De servicios Laborales Que hoy en día Van Emergiendo Entre nuestros Hermanos Hermanos Y hermanos Finalmente Seguimos La marcha Aérea Con La ruta Natural De nuestro hermano Amadeus X Entonces Volvemos Un saludo a todos Los amables oyentes Mi nombre es Joseph Y en esta ocasión Y coincidiendo Con la época de cosecha En el calendario andino Les presentaré La música De una danza Del departamento De Puno La danza De los satiris Satiris Viene de un vocablo Aymara Satata Que significa Sembrar a mano Al agregar El subijori Nace la palabra Satiri Que significa Sembrador O sea Esta es una danza De sembradores Esta danza Se ejecuta En el mes de mayo En tributo A la Pachamama Y se practica En el distrito De Conima De la provincia De Mo Del departamento De Puno Cada 15 de mayo Y coincidiendo Con la fiesta Del santo católico San Isidro Labrador La danza Consta De seis partes Que representan La actividad Agrícola De hombres Y mujeres Del año Les invito A disfrutar De esta melodía Satiri En esta ocasión Ejecutada Por el conjunto De música Y danzas Autóctonas Jantati Gururi De Conima Y que podemos Encontrar En su disco Del año 1993 1993 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y bueno, en medio de esta situación de pandemia, invito a que volvamos a redescubrirnos a través de la palabra y de lo que nos rodea y tiene vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos cerramos. Sí, todo calza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 hacer un ayuno con una fruta una papaya es recomendable porque nuestro cuerpo necesita desintoxicarse al menos una vez al mes aprovechemos que es luna luna nueva y es momento de nuevo de un nuevo ciclo que el alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento hipócrates que el alimento sea tu medicina y la medicina tu medicina y la medicina tu medicina que el alimento sea tu medicina tu medicina Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video